Palabras diarias de Dios Manteniendo el paso cuando ascienda al siguiente Solo tales hombres son obedientes al Espíritu Santo Ya que crees en Dios, debes permanecer constante en tu obediencia No puedes simplemente obedecer cuando te plazca y desobedecer cuando no Tal clase de obediencia Dios no la aprueba Si no puedes mantener el paso con la nueva obra que yo enseño Y sigues aferrándote a los antiguos dichos Entonces, ¿cómo puede haber crecimiento en tu vida? En la obra de Dios, Él te provee por medio de Su palabra Cuando obedeces y aceptas Su palabra Entonces el Espíritu Santo con toda seguridad obrará en ti El Espíritu Santo obra exactamente de la manera que digo Haced como he dicho Y el Espíritu Santo con toda prontitud obrará en ti Expongo una nueva luz para que veáis y vengáis a la luz presente Cuando caminas en esta luz El Espíritu Santo inmediatamente obrará en ti Algunos pueden ser recalcitrantes y decir Simplemente no voy a hacer lo que tú dices Entonces te digo ahora que este es el fin del camino Te has marchitado y ya no tienes vida Por lo tanto, cuando se experimenta la transformación del carácter Es crucial que se mantenga el paso con la luz presente El Espíritu Santo no solo obra en ciertos hombres que son usados por Dios Sino que lo hace aún más en la Iglesia Él podría estar obrando en cualquiera Ahora puede obrar en ti Y después de que lo hayas experimentado Puede obrar en alguien más después Síguela de cerca Cuanto más sigas la luz presente Más puede crecer tu vida Sigue a aquellos en los que el Espíritu Santo obra Sin importar la clase de hombre que pueda ser Asimila sus experiencias a través de las tuyas Y vas a recibir cosas aún más elevadas Al hacerlo así Verás el crecimiento con mayor rapidez Esta es la senda de la perfección para el hombre Y una forma por la cual la vida crece La senda a la perfección se alcanza A través de tu obediencia hacia la obra del Espíritu Santo Tú no sabes por medio de qué clase de persona Obrará Dios para perfeccionarte Ni tampoco por medio de qué persona Suceso o cosa Él te traerá beneficios Y te permitirá adquirir algo de discernimiento Si puedes caminar en este camino correcto Esto muestra que hay gran esperanza para ti Para que seas perfeccionado por Dios Si no eres capaz de hacerlo Esto muestra que tu futuro será desolado Y uno de tinieblas Cuando caminas sobre el camino correcto Se te harán revelaciones en todas las cosas No importa qué les pueda revelar el Espíritu Santo a los demás Si tú continúas en tu experiencia sobre el fundamento de su conocimiento Entonces esto se convertirá en tu vida Y serás capaz de proveer a otros debido a esta experiencia Aquellos quienes proveen a los demás repitiendo palabras Son aquellos sin experiencia Se debe aprender para encontrar Por medio del esclarecimiento y la iluminación de los demás Una forma de práctica antes de hablar de la propia experiencia Y conocimiento prácticos Esto será de mayor beneficio para la propia vida Debes experimentar de esta manera Obedeciendo todo lo que viene de Dios Debes buscar la mente de Dios en todas las cosas Y aprender lecciones en todas las cosas Creando crecimiento en tu vida Tal práctica permite que el crecimiento sea más rápido El Espíritu Santo te ilumina a través de tus experiencias prácticas Y te perfecciona por medio de tu fe ¿Realmente estás dispuesto a ser perfeccionado? Si realmente estás dispuesto a que Dios te perfeccione Entonces tendrás el valor para desechar tu carne Serás capaz de hacer como Dios dice Y no ser pasivo o débil Serás capaz de obedecer todo lo que venga de Dios Y todas tus acciones Hechas o no en su presencia Serán presentables ante Dios Sé una persona honesta y practica la verdad en todas las cosas Y serás perfeccionada Esos hombres engañosos que actúan de una manera ante Dios Y de otra tras sus espaldas No están dispuestos a ser perfeccionados Todos son hijos de la perdición y destrucción No pertenecen a Dios Sino a Satanás No son la clase de hombre elegido por Dios Si tus acciones y tu comportamiento No pueden ser presentados no pueden ser presentados ante Dios O no son lo que el Espíritu de Dios considere Entonces esto ilustra que hay un problema contigo Solo si tú aceptas el juicio y el castigo de Dios Y le das importancia a la transformación de tu carácter Serás puesto en la senda para ser perfeccionado Si verdaderamente estás dispuesto a ser perfeccionado por Dios Y llevar a cabo la voluntad de Dios Entonces debes obedecer toda la obra de Dios Y no emitir una palabra de queja Ni debes evaluar o juzgar la obra de Dios a voluntad Estas son las condiciones más básicas para ser perfeccionado por Dios El requisito para aquellos quienes buscan ser perfeccionados por Dios es este Que se hagan todas las cosas sobre la base del amor por Dios ¿Qué quiere decir sobre la base del amor por Dios? Esto quiere decir que todas tus acciones y tu comportamiento Se pueden presentar ante Dios Mientras mantengas las intenciones correctas Si tus acciones son correctas o equivocadas No tienes miedo de que éstas se muestren a Dios O a tus hermanos y hermanas Te atreves a jurar a Dios Cada una de tus intenciones, pensamientos e ideas Se pueden presentar ante Dios para ser examinados Si practicas y entras en este camino Entonces el crecimiento en tu vida será rápido Te atreves a jurar a Dios